Hace mucho que nos hablamos un lunes del Pachá, así que vamos al mambo. No, pero es que el Pachá el sábado, el sábado se lució con todo el que fue a este programa de televisión. Tú también lo odias, Yelida. Todas las mujeres irqueras se adaptan de decir que odian al Pachá. Pero el Pachá todos los sábados tiene un show armado, tiene que pa' hijar. No, hacía tiempo, no, esto va a estar como tranquilito, sí. Ahora retomó. Señores, pero le voy a decir algo, es verdad, atento a coro, y esto lo repito, atento a coro, le las robó los caramelos al pueblo, el Pachá. Todos los sábados se habla del Pachá, el Pachá termina el programa de televisión, y todo, eso está hasta viral, todo lo que él dice y lo que hace. Al Pachá nada más le falta desnudarse en televisión nacional. Gabi Desangles y Raulito Grisanti, del programa de los sábados competencia del Pachá, que se llama... Vale por tres. Que se llama Vale por tres, correcto. Vale por tres. Dicen que los ratings están allí y que ellos se ven más que nadie, mi amor. Y yo imagino que por cada mentira que digan, le dan una bonificación en el sueldo, Robertico, me refiero. Pero, Robertico no puede ser tan hablador. Robertico, por favor, mira, eso le luce a tu papá que fue síndico. Ellos todos los sábados se esmeran por llevar una buena propuesta. No, eso sí, claro, sí, sí, sí. El programa es muy malo. Vale por tres, una asquerosidad. Es muy novedoso. El del Pachá es un desastre, pero es más entretenido. No, no digas eso, que Yelida pertenece a Nijofilm. No, no pasa que yo digo la cosa es tal cual. Claro, no. Ellos todos los sábados se esmeran por llevarle al televidente una producción. Sí, es limpio y no es choco. El Pachá tiene este país a tu, es amigo tuyo. Es terrible, el programa es terrible. Es fuerte, el Pachá llega ahora como dos noticias en una. La primera es que mardice completamente a Jochi Santos. ¿Cómo? Y se vuelve el defensor de las mujeres preñadas indocumentadas de otro país. ¿Cómo así? Bueno, tiene que ver video para entender. Pero espérate, porque estoy entendiendo que Jochi preñó una mujer indocumentada. No, tiene que ver video para entender. Mientras Robertico sienta a esa gente a hablar el plepla. Hace una entrevista de una hora y quince minutos y dos concursitos, ya se fue programando los domingos. Pero de Jochi es peor. Se tipo se pasa el domingo entero. Aridio le dio con banda. Aridio le dio en la madre que tienen que crear actividad, que tienen que moverse. ¿Qué es esto? Regalo que te mandó mi hermano, Jochi San. ¿Cómo? Oh, qué fino. El mismo golpe con Jochi. Qué fino. Con el chiquillo. Ay, gracias Jocheta. Te voy a mandar 10 personas para mañana domingo a tu show, para que le dé ayuda de recetas, de operación. Y te voy a mandar. El Jochi es heavy, pachado. Sí, el es heavy. El día pasado dio 3 mil pesos y se lo subió el azúcar. Yo voy a que me dar una pirina y de todo. Jochi. De frente a la cámara, papi. Allá. Te voy a mandar a esa joven mañana. Ella necesita ayuda venezolana. Mientras lo va el pico, sí. Ahí está. Entendieron ahora. No fue que Jochi la preñó, sino que le va a mandar a la chica venezolana. Para que le ayude. Pero es una ayuda que él le puede ofrecer como cualquiera. Yo no veo nada de malo ahí. Pero es que el programa de Jochi no es de ayuda. Es que el Pacha es el único que se beneficia de las calamidades de otras personas. No, no. El Pacha heredó el sentimiento social que siempre estuvo corporándolo usando con sus televidentes. Él agarró como que ese mismo público y dijo, espérate, vamos a hacer un programa, un relajo, pero vamos a ayudar. Y hay que reconocer que el programa que más ayuda, independientemente de que cumplan en alguna oportunidad o no, es el programa del Pacha. Vamos a estar claros. Y Mojubé se faja para ayudar a la gente. Bueno, y están diciendo que ayuda tanto que hasta ayuda a las mujeres faltosas. ¿Cómo así? Bueno, a las mujeres faltosas. ¿Qué es una mujer faltosa? No, no. ¿Qué es el sexo? ¿Tú estás faltosa o no? Una mujer faltosa, lo que yo entiendo. Una mujer que está a falta de ciertos cariños, ciertas caricias. Exacto, claro. Eso es una mujer faltosa. Él tenía de invitada a Belki Concepción. Notó que le faltaba cariño y la chulía la fuerza. ¡Oh! Acá va a ver. Tíralo. Miren qué tamborera más chula y colombiana. ¿Usted sabía que la colombiana aquí cuando viene se queda? ¡Ay! ¡Ay! No sabía, me tengo que quedar. ¿Eh? Me voy a quedar. Pregúntele a Tuesca. Me voy a quedar. Y el corito dice, beso, 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 beso. Y parece que le di a la boca, hija, porque Belki Concepción quedó totalmente en tu guía. No, quedó estupefacta, pero según la foto pareciera que a Belki se le cayeron en la caja de viento. No, suerte que tenía lentes, porque estaba llorando, te lo aseguro. Siempre usa lentes. Los ojos lo tenías guau. ¿Tú sabes que Belki está aquí, la pionera, con todas las orquestas de Belki Concepción y sus estrellas? Son una orquesta colombiana, tuve la oportunidad de compartir con ella en Barranquilla. Y ahora están aquí en República Dominicana haciendo un trabajo bien interesante. Creo que se van hoy a Barranquilla. Ella estuvo en el programa del Pachá y fue sorprendida. Pero eso no es extraño. Sorprendida no, obligada, forzada. ¿Esto es demandable? Sí, pero una pregunta, una pregunta. Es un acoso sexual. Espera, espera, yo estoy entendiendo. El Pachá no tiene una relación, una pareja. Tres, tres, tres. ¿Y dónde está? Bueno, si a la primera no le importa, a la segunda tampoco, no creo que a la tercera le importe. Mira, el Pachá siempre hace eso. Yo recuerdo que en una oportunidad fue a Divas, estaba recién operada a Gaby, y la cargó y no se le cayó. Claro, es fuerte. Se le cayó. En Estados Unidos, al productor este de Hollywood, mi amor, le han dado hasta con el cubo del agua. Por acoso. Eso es acoso. Sácale un dinero, Berkín Concepción. Él tiene un historial fuerte de besos en la televisión. No, pero atención, de verdad, hay que tener cuidado con eso, porque besar a una persona de forma obligada, aunque se parezca chiste, no es nada agradable. No es nada agradable. Ni hombre, ni mujer, ni nada. Y hay rumores que sí le apesta la boca, es verdad, en serio. Pregúntale a Muñequín, ¿a quién es? Mañequín. Ah, bueno. ¿Qué a la potranca? A preguntarle a Muñequín.